Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con Prensa Escuela El Colombiano. Hoy, como cada 15 días, queremos invitarlos a acercarse a una publicación del periódico. En este momento en que todos estamos buscando cosas amenas, divertidas, pero que le ayuden a los jóvenes y a los niños a mejorar sus formas de pensar y a mejorar su conocimiento del mundo, venimos a proponerles un artículo para trabajar y convertir este artículo en un pretexto para la conversación y el conocimiento del mundo que nos rodea. En esta entrega los invitamos a acercarnos al arte y a conocer un poco sobre un gran pintor colombiano. Este informe se publicó el 13 de junio del 2020. El título del informe es 7 excusas para celebrar a Obregón en su año y los autores son Ronald Castañeda y Valeria Murcia. Ahora vamos a compartirles un fragmento de este informe publicado en el periódico. El único mural que existe en Medellín de Alejandro Obregón se verá en la próxima exposición del Museo de Antioquia, planeada para julio. Es la pieza intacta, sin fragmentar, que hizo el artista colombiano en la Taberna del Ahorcado, a las afueras del poblado. Era así como se llamaba al sótano de la casa de María Elena Uribe y Leonel Estrada, donde se reunían artistas e intelectuales desde los 50, años antes de que llegaran las Bienales de Arte del Coltejet, que se realizaron entre 1968 y 1972. Uno de los artistas asiduos que visitaban este sótano era Alejandro Obregón. La primera actividad que queremos proponerles el día de hoy es realizar una lista en compañía de los participantes, de todos los artistas colombianos que conozcan. La idea es después de realizar la lista, revisarla y mirar cuál de esos artistas se dedica a la pintura. Posteriormente, la idea es que conversen sobre qué tipo de arte es, cuáles son las características de ese arte o de esas pinturas, y posteriormente conversar sobre todas las posturas políticas y sociales que se ven plasmadas en estas pinturas. La otra actividad que les proponemos es jugar un poco a que trabajamos en un museo. Vamos a montar la exposición de Obregón y para eso entonces vamos a distribuirnos las siete imágenes que acompañan el artículo. Cada grupo o cada persona debe elaborar la ficha técnica de esa obra, de la obra que le haya correspondido. Entonces, vamos a tener una ficha con los mismos parámetros. ¿Cuál es la sugerencia? Que la ficha tenga entonces el nombre de la obra, la descripción, la técnica y la época. Se la van a inventar, se la deben inventar, pero inspirados en la imagen que cada uno esté viendo. Ahora les vamos a proponer realizar un juego. ¿Qué necesitamos para este juego? Necesitamos la imagen de las siete obras del maestro Obregón que aparece en la reseña. Se reparten y se entregan a los participantes. Y el director del juego lee una de las reseñas que hay de las obras de Obregón. Los participantes deben tratar de relacionar esa reseña con una de las obras y determinar a cuál pertenece. La violencia. 1962. Violencia es un cuadro de mirada muda. Un cuerpo de mujer se ha abandonado a la muerte. Y su figura se ha hecho geografía. Montaña. Paisaje devastado por el horror. El interior del silencio es un cuerpo en tránsito, definido por un enjambre de pinceladas que se cruzan en todas direcciones. Es una de las pinturas más importantes del arte en Colombia, en la que Alejandro Obregón va más allá de la realidad y llega hasta lo esencial de los sentidos. La obra Violencia recibe el premio, el primer premio, en el decimosegundo Salón Nacional del Artista Colombiano. Bueno, ahora los invitamos a que visiten el blog de Prensa Escuela, donde encontrarán algunas otras actividades complementarias para este tema que les propusimos hoy en el trabajo. Entren al blog, revísenlo, déjenos sus comentarios y los invitamos a disfrutar de este espacio y de esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, que estén bien.